El E-Actros es la versión eléctrica del camión pesado de Mercedes-Benz, un vehículo con dos versiones, 18 y 25 toneladas, movidas todas ellas mediante un doble motor eléctrico. Por el momento el grupo Daimler se encuentra en fase de pruebas en Alemania con 10 empresas para testar su rentabilidad. Esta versión de cero emisiones utiliza la misma estructura que el E-Actros diésel, pero su bloque propulsor está formado por dos motores eléctricos de 250 kW. La energía es suministrada por dos baterías de ion litio de 240 kWh, que permiten una autonomía de 200 kilómetros y transportar una carga máxima de 11 toneladas y media. El Mercedes-Benz e Actros incorpora algunas adaptaciones para el uso de motores eléctricos, como por ejemplo, una posición más elevada de su eje tractor en 200 milímetros. Para ver circular a este camión 100% eléctrico por el resto de carreteras del planeta, habrá que esperar hasta el año 2021, cuando arranque su producción.